Dejemos que esto vuelva a pasar Perdernos sin mirar hacia atrás Es justo lo que quise decir No dejes que me pierda de ti Descansa, lo necesitarás Respira, nos vamos a escapar Y deja que pasemos, estaremos bien Nos sorprenderemos en diez años de aquí Y vamos a perdernos en un sueño Y regresaremos cuando quieras tu tranquilidad Luchemos contra la oscuridad Fantasmas que nos quieren ganar Te quiero, lo dijiste una vez Corramos sin destino, así es la vida Y deja que pasemos, estaremos bien Nos sorprenderemos en diez años de aquí Y vamos a perdernos en un sueño Y regresaremos cuando quieras tu tranquilidad Y regresaremos cuando quieras tu tranquilidad Y vamos a perdernos en un sueño Y deja que pasemos, estaremos bien Y regresaremos cuando quieras tu tranquilidad No, 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 no Se estaremos bien Y regresaremos cuando quieras buagen Gracias.